Tonto del culo, me lo sé, de casos es por si qué Mira una puta per el carrer, tu años vas a un trabajé Y ya no es por allá, ven en así, el mar y el rubio, a la memoria La manda del coibador, y el caballo, y el caballo La manda del coibador, y el caballo, y el caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!